La imagen de Santo Domingo de Guzmán apareció en julio de 1885 en las sierritas Managua. Esta imagen por años le ha realizado cientos de milagros a capitalinos. Conozcamos algunos de ellos. Yo vengo todos los años aquí a visitarlo a él, la promesa de mi vida. Santo Domingo de Guzmán es uno de los santos de Nicaragua que más atrae feligreses. Permanece todo el año en la parroquia de las sierritas. Ahí se mantiene inmóvil hasta la llegada de agosto, en cuyos primeros días de este mes es trasladado a la parroquia Santo Domingo, ubicada en Mercado Oriental. No solo devotos de la capital asisten a la parroquia Santo Domingo para pagar los milagros concedido bajo la intersección del santo. También de los departamentos se desbordan feligreses para rendirle tributo. Muestra de ello es Ligia, una madre originaria de Ciudad Darío Matagalpa, a quien le proporcionó el milagro de que su hija de tres años pudiera caminar. Antes de que cumpliera dos años, ella empezó a pararse y nosotros la trajimos aquí. Nosotros la pedimos con amor a Santo Domingo, que ya caminar y estamos, siempre seguimos así. Y venimos cada año a pagar esa promesa y con fe venimos con ella. Y ahora, cuando este año que pasó, ella no caminaba nada, apenita. Y este año sí, ya mi muchachita, ya ella camina y todo. Este santo es conocido casi en todo el país por sus milagros, por su tradición y por su algarabía. ¿Cómo se dieron cuenta que este santo es milagroso? Por las noticias, por la televisión, escuchamos, miramos todos los niños ahí, ancianos, todos, que sí, que han hecho milagros y por la televisión sale y por todo. Y aquí, como siempre hemos venido a la iglesia, sabemos que él hace milagros. Y sí, también le tengo fe yo a Santo Domingo y todo, y por eso traigo a los niños también para que lo conozcan, conozcan iglesia y todo. Por eso aquí ven con mis niños. Yo tengo tres años con ahorita de estar viniendo y pues creo en él. Nosotros escuchamos por la radio, así que él decía milagros y nosotros somos católicos. Entonces yo dije, papá, vamos a llevarlo de Santo Dominguito, dijo nosotros. Nosotros tenemos fe y sé que él nos va a ayudar, dijo nosotros. Y sí, y con la fe, mire, él es el único. Primeramente Dios y después él. Esta tradición se da con gran respeto de parte de lo que han sentido a través de la intersección de Dominguito, la voluntad de Jesucristo de darle solución ya sea a sus problemas familiares, económicos, a veces falta de empleo y deudas que han tenido estos promesantes y a la vez también su salud. Para que los fieles devotos puedan visitar a este santo patrono con tranquilidad, la parroquia Santo Domingo este año está tomando en cuenta una serie de medidas para evitar inconvenientes. Primero la entrada, ¿verdad? Ya la evacuamos con los vendedores, los vendecuetes, porque mucho se arriesga con la pólvora. Los vendepólvoras esas quieren estar en la puerta y el acceso de las personas, quieren pagar promesas, se ve obstaculizado. Pero este año ya el ordenamiento va a ser de una manera más directa. No se va a aglomerar ahí los que tiran cuetes, tienen que irlo a tirar a dos cuadras de distancia. Santo Domingo de Guzmán finaliza su visita por la capital el 10 de agosto, con una misa solemne y bailes. De esta manera es trasladado nuevamente a su santuario en las Cierritas. Con imágenes de Cristian Pérez, Margin Pozo, de Sol a Sol.